Gracias por continuar con nosotros y le cuento rápidamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador y también la presidente electa inauguraron la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, esto en la Huasteca Potosina. Fue inaugurada la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale. Con esta obra se concreten 465 entregadas en la administración del presidente López Obrador. Es un honor estar aquí con ustedes y acompañar a nuestro presidente y a nuestra presidenta electa para inaugurar la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, una obra que da respuesta a una necesidad demandada desde hace muchos años. Esta carretera tuvo una inversión de 8 mil 600 millones de pesos y diversas modificaciones. Se llevó a cabo la ampliación de esta carretera pasando de 2 a 4 carriles a lo largo de 103 kilómetros. Además, se construyeron 23 puentes, 8 entronques y se instaló el señalamiento carretero requerido. Y también se modificaron 75 curvas. Con esta carretera se beneficia a más de 374 mil habitantes de 9 municipios y 58 comunidades indígenas de San Luis Potosí. Además, el recorrido se reduce de 2 horas 20 minutos a 1 hora 10. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group.